Un saludo para toda la revista y la gente que lee. Silvia, un gusto estar contigo. Hoy simbólico que estés en una fecha especial para la música mexicana. ¿Qué te motiva estar el día de hoy aquí? Pues primero el agradecimiento que siento por la delegación Cuauhtémoc. Digamos que tengo tres años trabajando arduamente dentro de la colonia por el restaurante. Segundo, porque me parece que los mariachis le dan el sabor y el sonido a México en el mundo. Y venir a cantar las mañanitas, para mí es una manera de decir gracias a todas las mujeres. Yo soy muy devota y es decirles que gracias. Y aquí estamos, como todos, ¿no? ¿Tu compositor mexicano favorito? Cosas, pruebas y menos. El 2000... No sé si tengo alguno nuevo, pero el clásico sí. El 2002 está a punto de acabar. ¿Qué le ha dejado a Silvia Navarro? Ay, muchísimo trabajo, gracias a Dios. Todas las experiencias que se pueden vivir y más. Nueva visión, nuevas propuestas, nuevas ganas o maneras de ver la vida para pedir otro tipo de cosas. Todo, todo. Y además un proyecto de telenovela que me gustó mucho. Pues reitero, mi admiración hacia ti y gracias por tu talento. No, hombre, gracias por el respeto a ti. Gracias, gracias.